bueno realmente no quería hacer este vídeo porque no quiero llamar a la desgracia pero bueno lamentablemente no queda otra como verán esta vez si estoy mostrando bien el rostro y además cambie un poco el plano de la cámara pero igual no se acostumbren porque la verdad que me siento un poquito incómodo así que bueno no quiero perder demasiado tiempo extendiéndome así que vamos al tema principal que es la cuarta temporada de nanatsu no taizai y qué es lo que va a pasar con esta temporada así que vamos con eso bueno aquí abundan los fanáticos de nanatsu y creo todos quieren saber qué pasará con la temporada 4 porque bueno como saben el mundo está atravesando algunos problemas que están parando el funcionamiento de muchísimos países y por consecuencia paran el trabajo de las personas en este caso lo que nos importa a nosotros sería japón qué pasa en japón bueno actualmente japón tiene un número total de contagios de 13 mil personas realmente no es mucho comparado a otros países que realmente han sufrido con este tema pero el punto es japón sigue funcionando bueno la verdad es que no al 100% series como digimon one piece y otras han sido paradas es decir han salido del aire y fueron suspendidas cuidado no es que las hayan cancelado sino que solamente las han suspendido puesto que las casas animadoras no están trabajando entonces es imposible continuar con la serie en emisión puesto que no pueden hacer un capítulo tras otro lo que sí se canceló fue el anime japón 2020 puesto que es un evento que se hace una vez al año y bueno debido a todo esto se canceló sin embargo por lo que he visto y leído las series de anime que fueron canceladas son series largas más no animes de temporada que quiero decir con esto que hay un pequeño ápice de esperanza por ejemplo la temporada 4 de nanatsu no taizai tiene su fecha de estreno en octubre de este año es decir faltan unos cinco meses puesto que el episodio 1 de la temporada 4 se emitiría los primeros días de octubre es decir la primera semana otro punto a favor es que está mega confirmada puesto que hubo un trailer es decir el trailer que vimos al final del último capítulo de la temporada 3 al igual que la serie boku no jero que confirmó su quinta temporada en el último episodio de la temporada 4 con qué ventajas corren estas series como por ejemplo la que nos importa aquí que es nanatsu no taizai bueno son animes de temporada entonces si el anime está en producción o mejor aún han sido terminados eso explicaría la pésima animación que tuvo la temporada 3 el anime estaría en emisión de igual forma independientemente de que el problema sanitario continúe o no continúe puesto que la serie está terminada el problema sería que la producción continúe y deban retrasarlo esperemos que no pero en caso de que la producción esté lo suficientemente avanzada tal vez no se deba posponerlo y ahí sí podríamos disfrutar del anime el mismo mes de octubre y luego conforme avanza el tiempo pueden ir preparando los capítulos faltantes esto mismo aplicaría para boku un ojero para los que también son fanáticos de esta serie la verdad es que no hay información al respecto sobre este tema pero creo que eso es un punto a favor puesto que los animes afectados notificaron sus suspensiones mientras que otros animes como el mismo nanatsu o boku un ojero no notificaron nada al respecto o por lo menos no lo he visto entonces considero que hasta el día de hoy la cuarta temporada de nanatsu no disay continúe en pie para el mes de octubre así que bueno jovenazos esa es la información con respecto a la temporada 4 de nanatsu que creo es la información más importante del momento antes de irme voy a responder algunas preguntas de la sección de preguntas del canal que se ha trasladado a instagram así que si desean participar sólo tienen que seguirme en instagram y cuando publique una historia con la sección de preguntas abierta sólo deben responder a esta y estarán apareciendo en el próximo vídeo la primera pregunta es de fabricio franco que me pregunta cuál es tu sensación al ver que tu canal está creciendo y además de escanor cuál es tu segundo personaje favorito de nanatsu digamos que me siento contento por algunas cosas y no tan contento por otras como por ejemplo el tema de la campana de notificaciones y la retención de la gente que forma parte del canal pero bueno estoy contento en otros aspectos que si son muy positivos así que la verdad en esos aspectos y estoy contento y bueno con respecto a la pregunta de nanatsu no taizai mi segundo personaje favorito es van la segunda pregunta es de neto garen y él me pregunta si pudieras ver algo que pasó en una serie y no fue mostrado que sería me gustaría ver mucho la pelea entre el padre de gai sensei y los espadachines de la niebla como que fue un momento muy cool y la verdad que nunca mostraron nada así que creo que esa pelea es de la que más me gustaría ver la última pregunta es de fermín que me pregunta qué pensás de lo que está pasando creo que fermín se refiere al tema que está atravesando el mundo actualmente y la verdad mi opinión es un tanto controversial y una opinión que no sería bien aceptada incluso por ustedes mismos así que tal vez prefiero no responder esta pregunta totalmente pero si hay que cuidarnos y respetar todas las obligaciones sanitarias impuestas aunque esto conlleve a la destrucción económica de nuestras vidas así que bueno sólo diré eso gracias por participar de la sección de preguntas y recuerden seguirme en instagram si deseas participar de ésta así que nada más por hoy los quiero jóvenes adiós si te gustó el vídeo no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo si lo compartes desde mi facebook personal podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo vídeo si no estás suscrito al canal te invito a que te adentres en él mires algunos vídeos y si te gustan suscríbete una vez suscrito activa la campana de notificaciones para no perderte ningún análisis o información del mundo dragon ball ahora sí me voy adiós